Se albue en la noche como un cazador Atrayendo sueños con mi ritmo y sabor Las jovencitas caen bajo mi hechizo Mis cumbias son el remedio para su hechizo Mis letras bailan entre notas pegajosas Él atrapa sueños de todas las diosas Con mi cumbia caliente no hay quien resista Las chicas se entregan y tu poder no se desvista Soy el maestro de esta danza seductora Mis acordes son fuego, pura euforia Las caderas se mueven con pasión desmedida Las jovencitas caen rendidas en esta partida Soy el maestro de esta danza seductora Mis acordes son fuego, pura euforia Las caderas se mueven con pasión desmedida Las jovencitas caen rendidas en esta partida Aaaaaah! El maestro de esta danza seductora Gracias.